El Senado Javier Rosano dijo que eran ocurrencias los recortes que anunciaron el lunes a la dieta de dos de la Cámara Alta. ¿Qué responde a esto? Es muy importante la política de austeridad que se ha planteado, que se ha propuesto. Y en el caso particular del Senado hay mucha tela de dónde cortar. Miren, acaba de salir una nota el día de hoy de que los diputados se van, termina la legislatura con un bono de un millón de pesos. Multiplica un millón de pesos por 500 diputados, son 500 millones de pesos. ¿No los podríamos mejor destinar a educación? Esos 500 millones le caerían muy bien a muchas instituciones. Hay universidades que tienen presupuestos de 1.200 millones de pesos, 2.000 millones. Imagínate lo que significan 500 millones de pesos. No hay justificación alguna para que un diputado se vaya con un bono de marcha de un millón de pesos. Eso se tiene que acabar. A algunos no les gusta porque sienten perjudicados sus intereses. Pero pues se trata de que hay un cambio a fondo y yo creo que es una gran medida y la sociedad mexicana la ve muy bien, esta idea de la austeridad republicana. En otras palabras, la austeridad republicana significa austeridad arriba, en la cúpula del Estado. Porque siempre perjudican a los de abajo, ¿no? Ya ven que los sexenios de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas despidieron a más de un millón de trabajadores de base, trabajadores al servicio del Estado. Entonces, pues ahora sí que les toca apretarse el cinturón a los de arriba de la clase política. ¿Y en este caso, por ejemplo, en el Senado, a partir de qué mandos estaríamos hablando de este recorte de ajustes? Porque hay gente preocupada en la misma Cámara Alta, ¿qué es lo que va a pasar con los senadores? Arriba. Bueno, todavía esto se tiene que procesar mucho, ¿no? Esta propuesta de austeridad que presenté hace unos días, se tiene que procesar con los senadores de las distintas bancadas. Es un proceso más complejo porque, en el caso del Poder Ejecutivo, el titular del Poder Ejecutivo es una sola persona que, como dice la Constitución, se denomina presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, en el caso del Poder Legislativo, los titulares son muchos, son colegiados. ¿Cuál es el senador llevarse a cabo este... No, debe llevarse a cabo. Hay que avanzar y el Senado tiene que poner lo propio y vamos a estar sobre ello. Insistiendo sobre ello. ¿Y del Poder Judicial? También el Poder Judicial tiene que hacer lo propio y los órganos autónomos también. También el INE, el INAI y todos los órganos autónomos que existen lo tienen que hacer. Y también, además de que haga nivel federal, también se tiene que hacer a nivel local de los estados y también a nivel municipal. Entonces, son los tres poderes, los tres niveles y los órganos autónomos. Ahora bien, en el marco de su autonomía, cada quien lo tiene que abordar. Bueno, ayer Lorenzo Córdoba decía algo mismo sobre esto, ¿no? Que no era decisión presidencial, sino del Congreso en decidir acerca de los sueños de los funcionarios. En parte sí y en parte no. Es decir, un programa de austeridad en el, por ejemplo, el Senado de la República, pues lo tiene que decidir el Senado de la República. ¿Dónde va a recortar? ¿Qué partidas? Etcétera. Todo eso lo tiene que decidir el Senado. Sin embargo, sí hay una decisión del Poder Ejecutivo que induce a los demás. Porque el artículo 127 de la Constitución señala que el salario máximo es el salario del presidente de la República y que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Por lo tanto, en el momento en que el presidente fija su salario, no puede haber uno mayor. Y hay muchos salarios mayores. Bueno, ahí está también el dato de hoy, el que ha salido en los medios, en el sentido de que hay, nada más en la Administración Pública Federal, 35 mil funcionarios que estarían ganando más de 108 mil pesos al mes. 35 mil. Eso es en la Administración Pública Federal. Por no contar las Administraciones Públicas locales, los poderes, el Poder Legislativo Federal, los poderes legislativos estatales, los gobiernos municipales. Recuerden que hubo una presidenta municipal hace poco que se fijó un salario de 500 mil pesos. Entonces, por eso digo que hay mucha tela de dónde cortar. Y al momento en el que el presidente se fije su sueldo, podrán irse haciendo todos los demás ajustes. Nada más, la propuesta que plantea Juan Hernández López Obrador sobre esto, una reforma constitucional, ¿pasaría por el Senado o por la Cámara de Diputas? ¿Cuál es la... Pasa por las dos Cámaras. Una reforma constitucional pasa por las dos Cámaras Federales y por los Congresos locales. ¿Cuál sería la de origen? No lo sabemos. Ya el presidente decidirá a cuál de las Cámaras envía la iniciativa. Si me preguntas, pues ojalá la envíe al Senado, porque nos gustará trabajar sobre este tema en el Senado de la República, sobre el tema de educación particularmente. Él enumeró una serie de temas, pero propiamente en el tema educativo nos gustaría trabajar la iniciativa. Aquella reforma del 93 empezó, por cierto, en el Senado de la República. Entonces, sí nos gustaría trabajar en el Senado. esta reforma al artículo tercero. Pero ya es decisión del presidente a qué Cámara envía sus iniciativas. Muchas gracias. Que tengan bonita tarde. Gracias, gracias. Gracias.